Esta situación se da porque ya hace unos años en los convenios que se firman para que baje el subsidio nacional hay una cláusula que hacía referencia a que la provincia debía aportar no menos del 50% de lo que pone Nación para concluir con ese subsidio. En el gobierno anterior por esto no se firmó y nunca bajó el subsidio nacional. El gobernador Medellín ha dado la orden de que sí se firmara porque no quería de ninguna manera perjudicar a los municipios ni a las empresas con la no llegada del subsidio nacional y obviamente a partir del 2021 los municipios cuando ven esta cláusula que hasta ahora se hacían cargo las municipalidades, reclaman al gobierno provincial ese aporte del 50%. Creo que hay dos cosas para aclarar. Por un lado que el subsidio nacional baja a través de la provincia porque la Dirección Nacional de Transporte no puede bajarlo a los 1.298 municipios que tiene el país, entonces lo baja a las provincias para que ellas los distribuyan en las distintas intendencias. ¿Qué pasa en el caso de Tierra del Fuego? Nosotros solo tenemos dos ciudades que tienen transporte urbano. El transporte urbano por carta orgánica tanto de la ciudad de Río Grande como de la ciudad de Ushuaia está en cabeza de los municipios. Son ellos los que concesionan el servicio o lo ofrecen, marcan las tarifas, deciden los subsidios con los consejos deliberantes, digamos, y tienen a su cargo el transporte. La provincia ha firmado solo para no hacerlos perder el subsidio nacional, que además tenemos 48 horas para remitírselos una vez que lo recibimos. El último mes recibido es el mes de abril, que lo recibimos el 14 de junio, el día 16 de junio, las empresas tuvieron el cheque con el importe que corresponde a cada una de las ciudades. En el caso de la provincia, la empresa de Río Grande ha solicitado que se le pague el subsidio o esta parte que se comprometía a la provincia, y se le ha pagado los meses de enero, febrero y marzo por un total de 4.600.000 pesos aproximadamente, y luego lo reclama Ushuaia, estamos en trámite de pagarle a Ushuaia, que le corresponden 4.900.000 pesos, y vamos a empezar a tramitar el subsidio de abril, que es el que se acaba de cobrar de Nación. Ellos nos hacen un reclamo de esto hasta junio, obviamente el subsidio nacional no ha bajado ni mayo ni junio, y por supuesto nosotros nos hemos presentado ante la Dirección Nacional de Transporte para dar las explicaciones que estamos dando de que no corresponden en las provincias. La provincia no tiene transporte público interurbano como sí tienen el resto de las provincias del país, por eso el compromiso de que también colaboren con una parte del dinero. Esto no ocurre en Tierra del Fuego. Entonces lo que estamos tratando es que estos subsidios, para evitar inconvenientes, bajen inmediatamente a las municipalidades y sean ellos los que puedan disponer de este dinero sin compromiso de la provincia, que no tiene injerencia en las empresas, ni en los costos de las empresas, ni cómo es el sistema, digamos, porque todo esto es regulado por ambos municipios. ¿En el mes de julio se renovaría justamente este subsidio? Sí, justamente. Los convenios se firman trimestralmente, hasta ahora, se había firmado por enero, febrero y marzo. En marzo hubo una necesidad de la Dirección Nacional de requerir cierta documentación justamente para arreglar la situación del transporte a nivel de todo el país y esa documentación obviamente llegó tarde o estuvo muy retrasada desde los municipios o de las empresas, algo que nosotros no sabemos, pero de hecho nos intimaron a presentar esa documentación que nosotros no tenemos en nuestro poder. Cuando nos presentaron esa documentación la enviamos y esto hizo que desde Nación se atrasen los fondos de abril, mayo y junio porque no estaban dentro del convenio. Entonces se firmó una adenda que el Gobierno Municipal Provincial también la firmó justamente en esta idea de no perjudicar ni a los municipios ni a las empresas porque la no firma de estas adendas implicaría que no reciban el subsidio nacional. Gracias. Gracias. Gracias.